Canto Pablo Cuando voy de campamento Voy cantando de puro contento Con mi mochila lo más muy feliz Me encanta caminar por cerros Acarreando como un perro en el cajón De materiales y el talí ¿Quién recuerda la vida en la ciudad? Ropa limpia, comida de mamá Chocolates para dulcificar La actriz de vida urbana Que inocente es moda Prefiero manantiales para chapotear La noche fresca, lluvia en la madrugada Sonreír, comida con olor Para afinar arañas en las carpas Y de dos noches y a dos oídos Suena el pito en la oscuridad Levanta ese jefe para ir a trabajar Mermeladas para desayunar Y la dulce voz de un jefe con cariño Dice, tráeme agua Espinas en los pies, ampollas Que abollada está la olla Las moscas solidarias hasta el fin Por descautando el olor de fracturar Eso es que en tu país soy feliz Eso es que en tu país soy feliz Eso es que en tu país soy feliz Y la dulce voz de un jefe Que bien, que bien, que bien